Soy Domingo Escudero, soy neurólogo y más que neurólogo soy también paciente. Paciente de encefalitis autoinmune. Entonces os intentaré explicar un poquitín la charla, hacerla desde dos puntos de vista, que es el de paciente, en el cual he puesto una película con la cual me sentiría identificado, sería Alguien voló sobre el nido del cuco, porque lo pasé así, y también con Doctor House. Mi historia es un poco una mezcla de las dos cosas, y ahora intentaré explicarla de la mejor manera posible. Empiezo diciendo que la encefalitis autoinmune, cuando yo la padecí, aún no se había descubierto. Es decir, un neurólogo, de cuarenta y tantos años en aquel momento, sufre un episodio agudo de locura, porque fue una psicosis lo que presenté, y es ingresado en un psiquiátrico y durante un tiempo no se sabe qué es lo que tiene. Está diagnosticado de una enfermedad, pero no se sabe qué es lo que tiene. Entonces esto ha coincidido en el tiempo con que la doctora Lennox, en Inglaterra, y el doctor Dalmau, en el clínico, lo voy a explicar un poco, descubren a principios del 2000, en los primeros años, una serie de anticuerpos que atacan a partes del cerebro y provocan cuadros que pueden ser psicóticos o psiquiátricos, también de otro tipo, pero es todo un nuevo tipo de enfermedades. Entonces a mí lo que me pasó es que tuve la enfermedad prácticamente al inicio de conocerse estos procesos, cuando aún no estaba claro y aún no había habido tanta difusión de los mismos. Y entonces he puesto las dos imágenes de abajo, soy yo y una periodista americana, Susana Cajalan, que esta sí que ha hecho mucho por la difusión de la enfermedad y que padeció una encefalitis autoinmune en el 2008. Ella ya cuando la enfermedad se conocía más, fue diagnosticada también al principio de forma errónea, porque aún no se tenía el chip este diagnóstico y acabó siendo diagnosticada de encefalitis en MDA y acabó escribiendo un libro que ha sido un bestseller en Estados Unidos. La gráfica muestra el aumento exponencial de publicaciones que han habido desde el 2005-2006, en el cual se descubrió la enfermedad hasta la actualidad. Y entonces yo básicamente lo que tuve han sido dos episodios, en el 2006 el primero, y en el cual pues podéis imaginar era un neurólogo, jefe clínico de una planta de neurología de un hospital de Barcelona, que pues una noche ingresa en el hospital con un ataque, una psicosis aguda, es ingresado, lo tienen que, bueno en fin, lo tienen que contener de forma mecánica, con medicación, con neurolépticos, etcétera, etcétera. Paso más de un año y medio, casi tres años tratado como si fuera bipolar con un brote esquizofrénico atípico, con medicación, con neurolépticos, con litio, con antidepresivos, con benzodiazepinas, y finalmente hacia el 2009 hay un momento en el cual, esto es una fotocopia de un papel que hice yo al inicio del brote, un día en medio de él, en el cual llegué a intuir, puse que tenía que mirar en internet, y llegué a intuir que era una encefalitis límbica, puse por Borrelia, bueno, tuve una especie de, como de intuición de lo que podía ser, pero esto quedó, bueno, dijeron, como está loco, pues debe ser un delirio suyo, y nada, no, entonces la cosa es que entre los dos brotes vino el doctor Dalmau desde Filadelfia, y vino a trabajar aquí al hospital clínico, y en una conferencia explicó sus primeras experiencias sobre esta enfermedad. Y ahí fue un poco cuando empecé a ligar cabos, pensé, uy, pues podría ser lo que yo tuve, bueno, continué yendo a tratamientos psiquiátricos, ya estaba reincorporado al hospital, pero fue como naciendo en mí la conciencia de que podía, lo que nunca me había quedado claro, y era que hubiera tenido a los casi 50 años un episodio de esquizofrenia, pues bueno, me agarré un poquitín a qué podía ser, a qué podía ser eso. En aquel tiempo nos llegaron los dos primeros casos de encefalitis en MDA a nuestro hospital, chicas jóvenes, una había parido hacía tres meses, la otra hacía seis, y un cuadro básicamente psiquiátrico, y entonces fue pedir los anticuerpos y salir positivos. Es decir, que cada vez había como más conciencia y bueno, más, bueno, estaba a punto, estaba colaborando ya en el hospital donde yo trabajaba con el grupo de inmunología, de enfermedades autoinmunes, estaba preparando una charla sobre estos dos primeros casos, cuando yo tuve el segundo episodio, y esta vez fue muy diferente. Empecé también, bueno, no entro en detalles, pues alucinaciones, insomnio, agresividad, agitación, en fin, necesidad de contención mecánica, y entonces, pues bueno, empecé así, con el segundo episodio, fue cuando ya se me detectó rápidamente, o sea, los compañeros se conocían, oh, él siempre decía que en caso de que... Entonces me sacaron y se detectaron los anticuerpos, y entonces la diferencia fue fundamental, porque se me aplicó tratamiento en vez de psiquiátrico, tratamiento inmunosupresor, con cortisona, con inmunomoduladores, y la evolución fue totalmente diferente. Entonces, pasé un poco al segundo aspecto, de, bueno, como había estado paciente y la parte médica, pero luego pasó a la parte de, bueno, social media, un poco a ver qué hago yo con mi vida, y entonces en vez de quedarme, digamos, callado, como me dijeron algunos compañeros, hombre, pues no digas nada, esto, pues no, quise dedicarme un poquitín a hacer difusión, y un poco a... salieron algunos artículos, entré en contacto con un periodista, que ha acabado escribiendo un libro sobre mi historia, si queréis ya os comentaré lo que... el libro que es y tal, es una enfermedad que se ha confundido también, o se ha llamado, o se ha descrito como la enfermedad de la niña del exorcista. Es una enfermedad que afecta a pacientes jóvenes también, a niños, a niñas, y muchos de ellos hacen unos movimientos estereotipados, que pueden recordar esta enfermedad. Entonces, de seguida, pues periodísticamente, pues la enfermedad de la niña del exorcista, como anécdota deciros que la niña del exorcista era un niño, la historia de la novela sobre la que se basó la película, era un chico de San Luis, Missouri, de los años 50, que se cree que pudo tener esta enfermedad. Como se descubrió ahora, todo el mundo, cuando el doctor Dalmau empezó a hablar de ella, todos los neurólogos del mundo empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y estos casos dónde estaban antes? Porque se vio que era una enfermedad muy frecuente. Y entonces todos los neurólogos empezamos a recordar algún caso de algún niño, diagnosticado, pues, no sé, trastorno del aspecto autista, un cuadro conductual rápidamente progresivo, en fin, una serie de cuadros que podían sugerir que hubiera sido esto. La difusión continuó, hubo un simposión aquí en mayo de hace dos años, un lance en Neurology, vino la periodista y nos pudimos hacer una fotografía, salió en la vanguardia con el doctor Dalmau y los dos pacientes, digamos, que habían tenido la, que habían sufrido la enfermedad. En fin, se fue haciendo cada vez mayor difusión hasta que, bueno, recientemente, este mes de abril, se ha publicado el libro que habla sobre mi enfermedad, escrito por un neurólogo, ficcionado. Y entonces, hace justo dos años, en el Health 2.0 de hace dos años, yo estaba de baja y fue cuando me iba moviendo un poquitín y entré en contacto con esta comunidad de frikis, de la tecnología y de los medios de comunicación y tal, y fue cuando empecé a hacer un poquitín ya de difusión en serio de la enfermedad. En aquel momento, hablé de una cosa que a mí me ha servido muchísimo, que han sido los grupos de Facebook, precisamente, como un movimiento, yo lo explico siempre, es una cosa increíble, porque es un movimiento totalmente espontáneo, que no depende de la industria farmacéutica, no depende de entidades oficiales, no depende de grandes empresas, y el número de pacientes o de cuidadores en diferentes grupos en todo el mundo, ayer lo estuve actualizando, pues prácticamente, si se puede ver bien los números, prácticamente se ha duplicado en dos años. Y entonces, hay grupos, han aparecido grupos nuevos en Sudáfrica, en la región de los Grandes Lagos, en Estados Unidos, en Sudamérica, Canadá, o sea, es continua la aparición y la incorporación de nueva gente, y lo que estamos haciendo, básicamente, en estos grupos, en el caso de la encefalitis, es de una forma, yo, claro, soy un bicho muy raro, pues soy paciente y médico, pero, bueno, puedo observar qué es lo que se está haciendo dentro de los grupos, y es básicamente, pues, preguntar, pues, por dudas sobre otros tipos de encefalitis, gente que comenta a la desesperada qué es lo que tiene su hija, que están en Perú, que están en Bolivia, que les han dicho que tiene esta enfermedad, que buscan información en internet y la encuentran, es una cosa, francamente, bueno, muy dinámica y muy, muy, muy interesante de ver y de vivir, porque es impresionante. También, evidentemente, preguntan sobre todo sobre vacunas, sobre me puedo vacunar, no me puedo vacunar, o esto ha sido debido a la vacuna que me han puesto, hay mensajes de condolencia, de pésames, mirad, mi hijo se ha muerto, o sea, son un grupo de apoyo y de difusión del conocimiento a la vez, ¿no? Y, realmente, yo, como Facebook, no he encontrado nada igual. Haciendo un paralelismo, yo diría que, muy probablemente, todos los médicos tendrían que mirar en Facebook qué es lo que se habla de la enfermedad a la que ellos se dedican. ¿Por qué? Porque pueden ver una visión diferente que muchas veces puede estar muy artefactuada y mucha pseudociencia, creencias religiosas, mucha espiritualidad, la, bueno, en fin, toda la teoría es el cerebro y el neuroenhancement y tal, pero yo creo que médicos de cualquier especialidad pueden encontrar en Facebook una visión más que alternativa, complementaria a su especialidad. Y, realmente, es muy apasionante esto. Bueno, esto lo he puesto porque hay diferentes tipos de... Dentro de cada grupo de Facebook, pues hay los líderes, los seguidores, los incondicionales, los que trabajan mucho, pero también están los pesados, los haters, los, en fin, los que dan todo el día la tabarra y, bueno, los que dicen cosas controvertidas que los has de corregir. Bueno, a pesar de todo, la espontaneidad que tiene, yo lo considero muy interesante y muy fundamental. Y, luego, citar tres o cuatro asociaciones, son la Encephalitis Society de Inglaterra, la Antien-MDA de Canadá y la Encephalitis Alliance de Estados Unidos, con los cuales mantenemos relación, nos piden colaboración para hacer, pues, no sé, corregir el capítulo de un libro, hacer algún symposium, o sea, que es una cosa que está continuamente en marcha y este es el equipo de neurólogos de aquí, del hospital clínico, en el cual, finalmente, he acabado trabajando y colaborando con ellos. Y ya está, muchas, muchas gracias.